Se presentó este proyecto de ley, obviamente la Comisión Cabecera es la Comisión de Derechos Humanos. Usted es la Presidenta. Yo soy la Presidenta, no soy la dueña de la Comisión y no soy quien decido de los proyectos porque la verdad que la decisión soberana de la Comisión es la de los diputados que la integran. Ayer nos reunimos como todos los lunes a las 17 horas y no hubo quórum en la Comisión. Nosotros somos 9 en total en la Comisión para que haya quórum, tenemos que ser 5, fuimos solamente 4. No obstante esto, muchos de los diputados que estaban presentes no estaban de acuerdo con sacar dictamen de la ley sino que había que estudiarla mucho más en profundidad y escuchar un poco a todos los actores que están involucrados. ¿Qué dice la ley puntualmente? La ley lo que dice es crear un organismo autárquico, a su vez cree el archivo de la memoria, habla de políticas públicas, habla de que se tiene que enseñar en los colegios. Es una ley muy extensa de 35 artículos que obviamente hay que trabajarla, hay que profundizarla. No estoy ni a favor ni estoy en contra, yo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos lo que tengo que hacer es convocar a todos los actores involucrados, escucharla. Pero lo más gracioso de esto es que el diputado autor, que es el diputado David Leiva, que también estaba invitado ayer a la Comisión para defender su proyecto de ley, nunca se hizo presente. ¿Ah, no estuvo en la Comisión? No, no estuvo en la Comisión. No estuvo en la Comisión. ¿Se inscribió algún argumento? No, 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 ninguno. Más, de hecho, habíamos hablado por teléfono, lo había invitado, que se haga presente. Cualquier diputado puede entrar a la Comisión. Bueno, el diputado que es el autor no fue. Bueno, y acá en este comunicado dicen que se reunió con un grupo de personas que están identificados con grupos de derecha, están diciendo acá que se reunió con algunas personas que son del PRO y que están en contra y que son negacionistas. ¿Mantuvo algunos encuentros con estos sectores? Ayer estuvo presente Cabanillas, del Centro de Estudios Salta, que había presentado una nota solicitando que la Comisión lo reciba. Lo hemos recibido, lo hemos escuchado. Así como también en su momento Elia Fernández con el grupo de mujeres que conforman esta Comisión de Derechos Humanos que está armada en la provincia, pidió reunión y la hemos recibido y lo hemos escuchado. ¿Qué va a pasar entonces? Quedó en Comisión para trabajarlo y profundizarlo al tema. Obviamente no es un tema sencillo, es un tema muy profundo. Trata de una época muy oscura de nuestra Argentina que bajo ningún concepto tiene que volver a repetirse. Pero yo quiero que también entiendan esto. La Comisión no es algo que actúa en piloto automático, sino que la Comisión estudia los proyectos.